46, quiero decir, emprendedores. Ellos a través del internet empezaron a llenar ya un montón de formas y les hicieron, les ayudaron para tratar de hacer su plan de negocios ya desde ese momento. De esos 1,440 de ellos, durante toda la mañana en lo que ustedes estaban en otros sitios, ellos estaban presentando ya sus planes de negocios frente a un grupo de gente. Un grupo de gente que sabe de lo que están hablando. Estamos hablando de modelos bien importantes de negocios que ya están hechos. Y en ese grupo de personas que estaban viendo cuáles son los programas o los negocios que sí se pueden hacer, había gente de Cal State Polytechnic University, de USC también, gente impulsora de Small Business como la LAEDC, del IECI y también de la SBDC. Si ustedes están en negocios ya supieron de qué hablar. Si no, son puras letras para todos los demás, ¿verdad? Pero no me importa, nos educamos también. Pero lo más interesante es que de esos 40 que estuvieron hoy presentados, fíjense, de 1046 quedaron 40 y de esos 40 del día de hoy se escogieron a 10 finalistas. Y estos 10 finalistas van a tener la oportunidad de tener un bootcamp, que así se llama, bootcamp posible, en el que durante días ellos van a estar aprendiendo con mentores, van a estar aprendiendo durísimo de cómo de verdad aterrizar sus negocios y por eso del julio a noviembre ellos van a estar trabajando en eso. Y yo quiero invitar entonces a nuestro amigo Alejandro Villanueva para que venga aquí a nombre de Televisa Foundation para ayudarnos a decirnos quiénes ganaron, que es muy importante, quiénes ganaron entonces el programa aceleración. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Hoy para mí es un día muy, muy especial y es muy especial porque después de haber hecho este programa cinco años en México, por fin, hoy, 2017, estamos aquí en Los Ángeles con Posible LA para poder apoyar a nuestra comunidad aquí, a la comunidad latina, a las mujeres y a los hombres que quieren poner una empresa. Posible es un programa que inició con una misión. La misión es inspirar y apoyar a todas esas personas que tienen una idea y que quieren emprender para que lo puedan hacer con éxito. Es inspirar y apoyar a todas las personas que tienen un sueño, que creen que pueden resolver un problema, que pueden ofrecer un mejor servicio, que tienen esa receta mágica que puede hacernos paladear una comida deliciosa o que pueden crear una nueva aplicación, un nuevo servicio, una página de internet, que inventan algo para hacer de este mundo un lugar mejor. Y hoy para mí es un día muy especial porque, como decía Gaby, de estos mil emprendedores que se registraron, revisamos sus modelos de negocio, invitamos a 40 que se presentaron hoy aquí con paneles y seleccionamos, y ahora les voy a dar una sorpresa, seleccionamos a aquellos que creemos que tienen un gran potencial para poder convertirse en historias de éxito. Historias de éxito que nos inspiren, que nos conmuevan y que nos recuerden que cada una de nosotras, que cada uno de nosotros tenemos el potencial para crear esa empresa. Y hoy espero que también para ustedes sea un día muy especial, que salgan de aquí pensando, yo lo puedo hacer, yo lo estoy haciendo y no me voy a quedar solamente con el negocio a lo mejor pequeño que empecé hace unos meses o hace unas semanas o hace unos años. Ese negocio puede crecer, puede fructificar y puede dar muchos empleos y sobre todo puede generar ventas importantes para mí, para mi familia, pero especialmente para cumplir con un propósito, para ayudar a la sociedad. La fuerza de la comunidad latina en los Estados Unidos y aquí en Los Ángeles es una fuerza económica muy importante y estamos aquí con este programa porque queremos que todas y cada una de ustedes, todos y cada uno de ustedes se sienta acompañado en ese proceso de emprender. Yo quiero darle un agradecimiento muy muy especial a Univision, a todo el equipo de Luis Patiño y de Los Ángeles porque para mí es un sueño hecho realidad el poder estar aquí trabajando con ustedes. Y quiero ahora pasar a presentarles a los emprendedores que queremos invitar a que participen en este bootcamp, que será más o menos en tres semanas. Y donde además tendremos la oportunidad de presentarles a inversionistas a las aceleradoras más importantes de Los Ángeles e invitarles a que en un programa de mentores podamos apoyarles de aquí al mes de diciembre en pensar, en conectar y en desarrollar su idea para que tenga un gran éxito. Quiero también antes de darles la lista darle un agradecimiento muy muy especial a mi colega Anaí que está por aquí. Por favor, vete a Anaí. Anaí es la coordinadora de nuestro programa de los Estados Unidos y los que estén y las que estén participando van a escuchar mucho de ella porque ha puesto largas y largas horas en hacer este programa realidad. Así que muchas gracias Anaí por apoyarnos en este programa. Y ahora sí, habíamos puesto que íbamos a seleccionar 10 proyectos, pero cada año me pasa lo mismo. En México tenemos un programa un poco más grande y invitamos a 100. Y a la hora que revisamos la lista de los 100, siempre con los jueces decimos, pero es que este otro está increíble, ¿cómo no le vamos a invitar? Y es que este tiene una historia y tiene una fuerza y tiene una idea genial. ¿Cómo no va a estar? Entonces, yo quiero felicitar a las personas que participaron este año y decirles que vamos a tener no a 10, sino a 12 proyectos para participar en nuestro podcast. Y vamos a tenerles ahora que se pudieron quedar, porque bueno, tenían otras cosas y aquí habían estado un buen rato durante el día, pero voy a invitar a 12 proyectos a que suban aquí con nosotros y a que cada uno en 10 segundos, en un tuit, les digan su nombre, de dónde son y en una frase de qué se trata su empresa, ¿ok? Entonces, empezamos con Mobile Mechanics, está por aquí Mobile Mechanics. Eso, las chicas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Eso! Applicant Lab. Está por aquí Applicant Lab. Home Inn. Home Inn. ¡Bien! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Venganse! Home Inn. Andrea's Healthy Kitchen. Está por aquí todavía nuestra emprendedora de Andrea's Healthy Kitchen de este lado. Muy bien. ¿Puedo sentar? Gracias. Chilla. 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 ¡Wow! ¡Bien! 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 Uno, un proyecto que nos pareció increíble, ¿no? Cuando lo presentó y trajo su prototipo, etc. ¡Hanging Secrets! ¡Hanging Secrets! ¡Bien! Importantísimo para el futuro de este país y del mundo. Unity Caregivers. ¡Bien! 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 Una red, una red, una red, una red verdaderamente genial de mujeres que están trabajando y haciendo cosas muy importantes. Chicas Mom. ¿Dónde están las Chicas Mom? ¡Súper! ¡Adelante, Chicas Mom! ¡Bien! Pratiglo. Pratiglo. ¡Wow! Acá está Pratiglo. ¡Puede, Jordi, aquí! ¡My Little Market! ¡My Little Market! Muy bien. Y last but not least, y lo he dejado al final porque quiero hacer un último comentario para que escuchemos a los emprendedores, pero un proyecto que a mí me conmovió muchísimo como mexicano por la conexión cultural, pero también por la conexión familiar que tiene este emprendedor con su hija y con su hijo que estuvieron aquí para presentarnos su proyecto, una familia emprendedora increíblemente inspiradora, una familia emprendedora que está pensando en otras familias latinas y no latinas de los Estados Unidos, porque las piñatas es algo que estamos explotando de todo el mundo. Así que nuestro piñatero Pratig está por ahí, le pido que pase, y yo estaba aquí, acá está. Muchas felicidades a nuestro piñata Hangerman y a sus hijos que son una gran inspiración para él. Entonces, ahora sí, si quieren hacerse un poquito más para acá, entonces recuerden, en 30 segundos nos van a contar lo que hacen, ¿ok? Su nombre, de dónde vienen y qué es su proyecto. Aquí, tú les pases. Buenas tardes, me llamo Frances Prado, soy inventora de Hanging Secrets y soy hija orgullosa de barrios mexicanos de migrantes, y Hanging Secrets es un organizador de brasieres y es para proteger los brasieres. Tenemos el viajero y el del clóset. Y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, felicidades. Súper producto. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Pacheco, soy peruana, tengo una compañía que hace juegos australica y el organismo, tengo cuatro años y estoy muy emocionada. Tenía planeado un viaje familiar, no, que no lo, me enteré de esto el lunes, el viaje ya estaba planeado, mi familia se fue, le dicen que se vaya y yo me quedé. Felicidades, muchas felicidades. Qué bueno que te quedaste, porque hoy va a cambiar el futuro de tu vida. Buenas tardes, estoy muy emocionado también, mi nombre es Jesús y este es mi compañero Tim, somos de la escuela de Cal Poly Pomona. Cal Poly Pomona, yo soy un gripper también, así que es un padre grande. ¡Bien, bien! Lo que estamos haciendo, estamos haciendo una aplicación móvil donde conectan el cliente con los mecánicos, donde los mecánicos van a tu casa y reparan tus carros, tus servicios y la razón que escogí a Jesús Corriapá ha sido un mecánico desde más de 15 años y desde aquí, desde chico, lo he estado soportando y gracias. ¡Súper! ¡Gracias, felicidades! Hola, soy María Pilar Zarate, sigo de Colombia. Durante más de 60 años mi país ha vivido en guerra con los parques y recientemente firmamos en Bistrim. Yo hace tres años trabajo con niños que fueron soldados y con sus familias y me he dado cuenta que muchas de las familias de estos niños trabajan en servicios domésticos y servicios al hogar. Nosotros estamos creando una aplicación para que todas las personas en el low income y personas que están trabajando en los servicios domésticos reciban más oportunidades de trabajo y pagos a través de Facebook chat. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Una gran labor! ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Yo me amo. Yo soy chicas. Mis padres llegaron aquí de El Salvador en 83. Yo nací en 84. Y trabajo en la USC, en la escuela de negocio. Y el producto, la compañía que ahora presenté se llama Chaya. Y Chaya es una planta que llega de la península de Yucatán y han oído y muchos de esta planta pero la razón que hicimos esta compañía es porque mis suegros tienen diabetes y todos los días salen allí al jardín a agarrar una planta de la Chaya, se la comen y se han mejorado toda la azúcar y el diabetes se mejoró para mis suegros. Y pues quería entender qué son los químicos que están adentro y encontré que tienen tanto vitaminas y ayuda a tantas personas pero no se encuentran en las tiendas. Yo tengo idea de traer esta planta, que es lo mismo, a todas las tiendas aquí en el país y en el mundo. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, mi nombre es Eric Ramírez, mis padres son de Tijuana, yo digo que soy mexicano, méxico-americano. Antes que mi abuela falleciera, ella la sacaban del hospital y no sabíamos dónde ir para encontrar una persona que la cuidara o recursos o información. De ahí agarré la idea de crear una plataforma donde conecta gente que necesita cuidado con las personas que dan el cuidado, también con recursos, educación y productos y servicios. ¡Bravo! ¡Buenas tardes! Sí, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rocha y mi compañero es Daniel Padilla. Yo soy Pico Rivera y soy también, mis padres vienen de técnico, fuimos campesinos, buscamos el empiezo, pero siempre nos enseñaron a trabajar todo y honestamente, siempre nos indicaron que teníamos que hacer lo mejor, que teníamos que hacer lo mejor, sea donde estés, ¿verdad? Que hacer las cosas mejor y dar servicio a todo el mundo. Pero con esto, quiero decir que el negocio que estamos haciendo nosotros, sí que estamos a, gracias a ustedes, a Pastor Bell Lady, que es un dispenser que nos va a ayudar a saber que si usted pasa al baño, ese dispenser le va a notificar a mantenimiento o al departamento de que ya están bajos para que siempre, cuando quiera que usted esté, tal vez que siempre va a haber su casa. ¡Buenísimo! Muchas gracias. Muy buenos inventos. ¡Wow! Muy buenas tardes, somos de la organización llamada Chicas Man Inc. Mi nombre es Gladys Ayala, soy de Paraguay. Mi compañera Xochitl Ramírez, ella es mexicana. Maribel García es de México y nuestra amiga Mirna Jiménez es de El Salvador. Así es que nuestra organización es multinacional, multicultural, pero eso no quita de que las mujeres juntas podemos hacer muchas cosas importantes. Nuestra organización está convencida de que si la mujer tiene la información correcta puede hacer cosas importantes en su vida y puede salir adelante. ¿Quién es la que busca información? ¿Quién es la que busca los recursos? ¿Quién? ¡La mujer! ¡Siempre! Así es que la mujer es el pilar del hogar. Si la mujer está bien, ¿quién está bien? ¡El resto! Todos, todos están bien. Así es que si la mujer entiende esta importancia de tener la información correcta en el momento oportuno, van a hacer grandes cosas y va a cambiar su vida personal, va a cambiar la vida de su familia y por ende linealmente la comunidad y ¿por qué no? Toda la nación. Así es que ese es nuestro principal objetivo y solamente quiero contarles una anécdota que cuando habíamos conocido a Anaí, nos llamó mucho la atención este proyecto de posible ley y lo habíamos conversado, la junta directiva y dijimos, no, es mucho tiempo, no tenemos tiempo, siempre hay excusas para todo. Y una noche cuando ya era el 6 de mayo, 5 minutos antes de la medianoche, dije, no, chicas lo voy a meter y que se enojen mis compañeros y no me importan. Hasta que ya no pude ocultar, ¿no?, cuando salimos seleccionadas y le dije, me van a amar o odiar. Cualquiera de las dos, las acepto. Así es que estamos aquí, estamos orgullosas y muy contentas. ¡Viva Chicas Mom! Felicidades, una felicidad a las chicas mom. Un gran gusto tenerlas aquí. Hola, soy Agustín, yo soy originario de la Ciudad de México, vivo ahora aquí en Los Ángeles y nosotros creamos una aplicación móvil y también web para los Armors Markets, para que puedan encontrar los productos disponibles, para que tengan interacción con los productores y para que los productores puedan adquirir otro tipo de servicios a través de la aplicación. Gracias. Oye, pero no es justo que te lleves el crédito solo porque tu inspiración tiene que estar aquí arriba, por favor. Venga, venga. Venga, venga. Ahora sí que me siento un poquito emocionado, ¿no? Por lo que acaba de pasar. Primero, gracias a Posible Ley, Univisión, Televisa, creo que es un gran evento y una gran oportunidad para cualquiera de nosotros de traer sus ideas y presentarlas y que te las acepten es, en realidad es un sueño. Bueno, mi nombre es Gerardo López, soy originario de Tijuana, vivo aquí en Los Ángeles y yo soy el inventor del piñata hanger, no, piñata holder, perdón. Es un dispositivo para colgar piñatas en cualquier lugar que lo puedes llevar, es portátil, lo puedes poner en un parque, en el patio de tu casa, donde desees jugar un juego en la piñata. Y mis hijos fueron los que en realidad me motivaron a hacerlo, tantas piñatas que teníamos con ellos que a veces no sabían dónde colgar las piñatas. Y un día salió una idea y les quiero decir a todos, quizás empecemos con una idea que podamos pensar que es una idea tonta y decir, no, pues es una tontería, nunca va a pasar nada. Llegué a mi casa, hice un dibujo y empecé a investigar cómo puedo conseguir una patente, apliqué, hice todo el proceso que es un poco largo, pero aquí estamos, lo logramos. Y es gracias a ellos dos. Estamos emocionados que yo, pero gracias, y gracias de nuevo por estar aquí en este evento, estoy muy agradecido. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de bajarnos, yo quiero pedirle a los emprendedores que se suban otra vez acá para que podamos tomarnos una foto, pero bien pegaditos, porque no traje mi selfie stick, entonces voy a tener que usar mi brazo elástico para tomarnos la foto. Pues uno sí, si quieren, uno sí, si no les importa, a lo mejor nos abramos ellos hasta arriba, para que nos ayuden aquí nuestros amigos del evento con una foto, con todas las y los ganadores. Buenísimo. Y vamos, muchas gracias. Un fuerte aplauso a nuestros emprendedores y a nuestros emprendedores. Gracias. 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 Gracias.